Los ayuntamientos y los habitantes de los 58 municipios no pueden ser obligados legalmente a usar cubrebocas durante la pandemia provocada por el COVID-19, por la sencilla razón de que el rubro no está legislado en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el abogado Francisco Atala de Güey. En ninguno de sus 407 artículos contiene mención y, por lo tanto, alguna política pública para enfrentar cualquier tipo de coronavirus, incluido el COVID-19, que hasta ayer registraba un saldo de 746 defunciones y 11.800 casos positivos confirmados en la entidad. A juicio de Atala, que junto con un grupo de abogados potosinos propuso la Iniciativa de Ley de Protección de las Personas contra Enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado de San Luis Potosí, las autoridades no han querido optar con humildad y reconocer que se necesita una legislación. De hecho, Atala consideró que este acuerdo tomado por el Ayuntamiento Capitalino para supervisar los negocios y el uso de cubrebocas es ilegítimo y puede ser impugnable, lo mismo que el acuerdo que expidió la secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, para el uso obligatorio del cubrebocas, lo cual en este momento sería como un llamado a misa. Sin embargo, Atala confía en que la iniciativa avance, ya que reconoció el respaldo del secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, el presidente de la directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdoba, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Julio César Galindo Pérez, quien se comprometió a cabiliar a favor de la propuesta de ley.